La Víctima Invisibilicemos a las víctimas A tal punto esto es inmoral Que lo que corresponde a una tarea del Estado Que es asistir a aquellos que están en situaciones precarias Es vivido como una tarea de caridad A costa de los bolsillos de los pudientes Con lo cual A la infamia de tener que asistir a seres humanos Que están reducidos a su biosupervivencia Se agrega a la infamia de considerar que eso es un acto de caridad Y no una responsabilidad colectiva Por lo que nos compete Cuando sientas que ya no puedes más No te olvides que solo nunca estás Y cuando siento que ya no puedo andar No me olvido que somos muchos más Canta esta canción amiga y ponte a soñar El hambre golpea en nuestras casas No me voy a quedar mirándolo No me voy a quedar mirando Pero se vive solo una vez Pienso inmolarme antes de que vos me derretes Podemos escribir otra historia si vos querés Tengo hambre Tengo hambre y jacuando dolor Tengo hambre que voy a comer hoy Somos muchos más que vos Somos muchos más que vos Somos muchos más que vos Tengo hambre que voy a comer hoy Y cuando sientas que ya no puedes más Y cuando sientas que ya no puedes más Y cuando siento que ya no puedo andar Que ya no puedo andar No me olvido que somos muchos más Muchos más Muchos más Muchos más El hambre golpea en nuestras casas No me voy a quedar mirándolo No me voy a quedar mirando Pero se vive solo una vez Pienso inmolarme antes de que vos me derretes Podemos escribir otra historia si vos querés Tengo hambre que voy a comer hoy Somos muchos más que vos Tengo frío a donde duermo hoy Somos muchos más que vos Somos muchos más que vos Somos muchos más Si la rutina es un suicidio diario Si la limona es un salario magro Si la vida es puro consumo insano Si lo muerto no alcanza Y nos hagamos algo Si la prensa siempre se tapa todo Si la heladera llena de unos pocos Si los sueños de muchos son tristezas Y me falta una casa Entonces estamos en guerra Pronto llegará el día de mi muerte Quiero mirar tus ojos Quiero poder verte Y que recuerdes que mi vida la luché Por un ideal Por un ideal Pronto llegará el día de mi muerte Quiero mirar tus ojos Quiero poder verte Y que recuerdes que mi vida la luché Por un ideal Por un ideal Por un ideal Será nuestro legado Nuestro legado dignidad Será nuestro legado dignidad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al canal! 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 Revolución 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arde nuestra herida, voy con chupa la encina Voy con el boycott contra Israel, siempre con vos Reimendas en tu historia, joven David El rey está más sencillo Cinco mil mentiras y una religión que se impone por la fuerza Segregación y destrucción Una franja de gasa es mi eterna herida Dove las escuelas arden Una franja de gasa es mi eterna herida Voy con tu palestina, arde nuestra herida Voy con tu palestina, voy con el boycott contra Israel, siempre con vos El holocausto justifica un neofascismo Los colonoscitas son padoracionistas Maldita religión Entonces halle un muro y no te podía ver Entonces halle un muro y no te podía ver Entonces halle un muro y no te podía ver Y donde las escuelas arden Una franja de gasa es mi eterna herida Welcome to palestina, arde nuestra herida Welcome to palestina, voy con el boycott contra Israel, siempre con vos Somos las brujas que te parió Estupiendo entorzado hoy El macho alfa que te pido Terminó siendo un golpeador Somos las brujas que te parió Estupiendo entorzado hoy El macho alfa que te pido Terminó siendo un golpeador Y vuelves a la tienda Espera tu enfermera Quieres la cama hecha Que lave tu vergüenza Acá nunca se perdió Queda mucho por ganar Acá nunca se perdió Queda mucho por ganar Mujer la casa Mujer la casa Somos las brujas que te parió Escupiendo entorzado hoy El macho alfa que te pido Terminó siendo un golpeador Somos las brujas que te parió Escupiendo entorzado hoy El macho alfa que te pido Terminó siendo un golpeador Terminó siendo un golpeador De reores con amigos Mercantito caído Deja social la casa Se sentió bien la cama Acá nunca se perdió Acá nunca se perdió Acá nunca se perdió Queda mucho por ganar Mujer la casa Mujer la casa Queda mucho por ganar Se va a caer Se va a caer Se va a caer Se va a caer Mujer la casa Mujer la casa ¡Suscríbete al canal! 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 Si yo nací sin nada, ¿por qué otros quieren tanto? Si yo nací sin nada Grita tu nombre que todos lo recuerden nosotros Somos muchos ellos, apenas siete Grita tu nombre que todos lo recuerden ellos Tienen las armas nosotros, patria o muerte Grupos de rocas lanzados al sistema Bandas de popas, blancas y punteras Puntos en drogas fijadas, dominales, televisión de mierda Trapeando banalidades Tú no confiras, aspiras de la mala No bajas niña, tomás la más amarga Te disimizas después de golpear a tu amada Tú no confiras, aspiras de la mala No bajas niña, tomás la más amarga Quieres ser fama y nosotras, pero no Dios de Cortázar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.